Hablando de entrar, tenemos por delante un momento de disfrute. Sí, es lunes y él ya está con nosotros. Lo vemos y tal vez ahora lo podemos escuchar. Señor Eduardo Sertelli, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. Pero mirá vos, qué lindo. Ahora sí, un lujo total. Me dijeron el otro día, lo veíamos un poco como el enviado a Croacia, pero ahora sí, el señor Eduardo Sertelli en línea con nosotros. Y además, bien, arrancando el lunes con todo, ¿no? Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada, qué sé yo. Últimamente, a medida que se acerca la jubilación, como que los fines de semana se me hacen más cortos. Pero qué, ¿no tenés una expectativa de que ahora la jubilación se va a extender durante la semana también? ¿Ya estás a punto de jubilarte? ¿Te querés anticipar? En Ciudad de Buenos Aires me falta un año. Sí. El año que viene me jubilo en Ciudad de Buenos Aires. Mirá vos. ¿Y en provincia? No. No, en provincia yo no trabajo. Trabajo en la universidad. Ah, bueno. Y la universidad, la genialidad de los profesores universitarios que se creen que son no sé qué cosa, hace que uno no se pueda jubilar hasta los 65. Claro. Y si quiere, puede extenderse hasta los 70. Mirá. No es tu idea, ¿no? No te veo con esa idea. No te veo con esa idea. No, 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 no. Yo básicamente, ya te lo he dicho siempre, lo mío es sencillo. Claro. Las vacaciones, el trabajo es el espacio que transcurre entre dos vacaciones. Claro, perfecto. No tal que yo, si pudiera no trabajar, no entiendo a mis colegas universitarios que creen que es necesario tener una claque allí y que te traten con todo y estupidez por el estilo, y tienen 70 años y siguen yendo allí. Pero, ¿qué loco? Sobre todo a repetir cosas que no tienen mucho sentido, y por sobre todas las cosas a bloquear a la gente más joven, que en general sabe más de muchas cosas, porque viene con todo el ímpetu y está trabajando de nuevo, o sea, está con la cabeza fresca, y por sobre todas las cosas, por el momento tiene que ascender. No puede ser que haya doctores que sean ayudantes de primer y cosas por el estilo, ¿no? Qué lío, qué lío ese, ¿eh? La discusión sobre la jubilación, porque la apuesta ya está ahí medio planteado, que para la sustentabilidad dan como una chance de que la gente continúe... La verdad que es complicado, no es todo tan sencillo, en un principio eso que vos decís, la idea de que nuevas generaciones se incorporen al mundo laboral y armen una estructura, y al mismo tiempo, digamos, si hablamos siempre de un sector sobrante de la población, ¿cuánto se le ubica eso en la cabeza a los jubilados, no? Ya lo hemos escuchado por parte de los gobernantes, o sea, no saber qué hacer con gente a la cual se le ha extendido su tiempo de vida y no saben cómo relocalizarlos. Mirá, que a mí me dejen tranquilo, yo me relocalizo solo. Está bien, está bien, estoy hablando de la multitud. Tengo muchas cosas, pero yo te garanto que la multitud debe pensar más o menos lo mismo. Acá, el problema de la jubilación va por dos lados. La primera es que uno mira pensar la jubilación de otra manera, es decir, como un pacto con la sociedad. A ver, ¿cuántos años de mi vida tengo que poner al acervo común? ¿Y cuántos años de mi vida puedo dedicarlos pura y exclusivamente a mí? A mí, a mis relaciones, a mi vida. Y entonces a mí me parece que ya con 35, y cuando me jubilé en la universidad, más de 40 años de trabajo docente encima, creo que ya es bastante. Creo que haberle dedicado a la universidad 40 años ya es, digamos, bastante. Podrían dejarme en paz. No, no, a ver, está perfecto. Visto desde ese punto de vista, obvio, el punto es a qué se los condena aquellos que se jubilan. O sea, recién estábamos hablando de la canasta básica, a qué se los condena aquellos que una vez que jubilan directamente caen en la indigencia. Lo que pasa es que, primera cuestión, los docentes tenemos una ventaja que es el 82% móvil. Lo que hay también con un aporte un poco más grande, caja complementaria y cosas por ejemplo. Pero en realidad el problema de la jubilación en Argentina no es el problema de los jubilados. Y no es el problema de la gente que vive demasiado tiempo. El problema de la jubilación en Argentina es que se transformó en un bolsón de desocupados. Es decir, de gente que si no la tuvieras ahí, bueno, tendrías que ver cómo la mantenés. Es decir, hay una masa. Por eso siempre cuando explicamos esto, explicamos la diferencia entre población sobrante y desocupados. Lo que aparece en la estadística oficial como desocupado es apenas una porción de la población sobrante para el capital. Es decir, de la población que no tiene ninguna utilidad para el capital. Esa población sobrante son todos aquellos que no pueden vivir fuera de la calidad pública o privada. No tienen ningún lugar en el mercado de trabajo, ya sea directo, es decir, porque trabajan, o diferido, porque han trabajado, han aportado y ahora descansan. ¿Se entiende? Hay un montón de gente, millones y millones, que figura como jubilado simplemente porque si no tendría que tener un plan de trabajar o cosas por el estilo. Es una forma de esconder la desocupación. Lo mismo el empleo público. Buena parte del empleo público no tiene que ver con tareas que están haciendo, sino con gente que figura en una nómina y a veces incluso tiene que ir al lugar de trabajo y hacer como que trabaja, pero que no tiene ninguna función, porque la idea es esconder la desocupación. Donde esto se ve con mayor caradurez es en Chaco, por ejemplo. Es decir, que resistencia no tiene desocupados. Bueno, lógicamente cuando vos revisás las estadísticas de Chaco, ¿con qué te encontrás? Te encontrás con que la PEA ha sido vaciada. La desocupación formal se calcula sobre la población económicamente activa, la PEA. Vos ahí, ¿qué excluís? Excluís los jubilados, excluís los que son demasiado chicos y excluís la gente que dice no querer trabajar. Conclusión, vos tomás la desocupación como una magnitud de la gente que está en condiciones de trabajar y quiere. Sos un genio. Armaste la estadística que más te conviene. Claro, lógico, porque vos después ¿qué haces? Sacás de la PEA un montón de gente. Y en Chaco el que no está en la PEA está jubilado, está jubilado o pensionado. Por lo tanto nos cuentan la estadística, el resultado que te da de la desocupación es cero. Bueno, pero no es desocupación, simplemente la has trasladado de una caja a otra. Es decir, lo que sería la caja de los planes sociales es la caja del ANSES. Bueno, de alguna manera la jubilación se transformó en un subsidio a la vejez. O sea, no tiene las características de ese 82% móvil. Estamos hablando de la generalidad, la mayoría de la gente está en la mínima, la pirámide está achatada. El sistema está roto desde muchos aspectos. Después está la discusión sobre los que cobran las jubilaciones más altas, sobre los beneficios para el sector de la justicia, qué es lo que pasa con quienes atraviesan el Estado y después terminan llevándose tremendas jubilaciones, caso concreto de los números, por ejemplo, de los que cobran. No, no, pero vos fijate, lo que vos decís se ve bien en la provincia de Buenos Aires. Yo tengo un amigo que es jubilado docente, jubilado como director de la provincia de Buenos Aires y que trabaja con Uber. Y se jubiló como director. Es más, en la provincia de Buenos Aires vos te jubilás a los 53 años y después te dan permiso a volver a trabajar en el sistema docente, pero sin antigüedad. Con lo cual la jubilación termina siendo una especie de subsidio a la vejez. Por eso. En algún momento nos tenemos que meter con este, porque es uno de los temas que todo el tiempo sobrevuela en cada reforma. Pero la media sanción en la Cámara de Diputados y una mujer sola, afanada y descangallada, me tienta. Mirá, lo veníamos diciendo acá hace rato, contra mucha gente que sostenía el carácter absolutamente dominante de Cristina. Y te acuerdas que siempre dijimos, es medio raro este Alberto, o es muy idiota, o es como Cabalo, es como Matera alguna vez definió Cabalo. Matera siempre fue contra la anécdota, fue a entrevistar a Cabalo, porque quería, era secretario de Ciencia y Técnica, quería más plata para el Códiceo, y Cabalo no le dio nada, y cuando salió Matera de la entrevista le preguntó a ver qué tal, y el tipo dijo, y bueno, Cabalo es una guila en un balde de mocos, es decir, no hay forma de agarrarlo. Y bueno, y Alberto es eso, y vos fijate el efecto desgaste que tiene sobre Cristina. Te digo que no, te digo que sí, voy para acá, voy para allá, y al final termina siendo lo que le parece, lo que le sale, no es muy bueno lo que termina siendo, y no es que esto a él le reditúe demasiado, es decir, no es que Alberto gracias a esto se transforma en, digamos, el próximo candidato. Es muy destructivo para él, porque la imagen que deja de él es inútil. Pero, en relación a Cristina, la ha domesticado de tal manera que vos ves que, ¿a qué la ha reducido? A jefa de un partido distrital. Porque ahora Cristina se está jugando a qué? A conservar la matanza, ni siquiera ya la provincia de Buenos Aires. A conservar una parte de la economía urbana. Entonces, hay un proceso de desgaste muy brutal que se vio en esta elección, en el Congreso. Eduardo, a ver, para recorrer un poco lo que yo planteaba hoy temprano, y que obviamente eso no tiene otra lógica que haber hecho un seguimiento de todas estas charlas que tenemos definitivamente. Yo decía, lo planteamos cuando se decidió la fórmula, esta fórmula no iba para ningún lado, esta fórmula donde la segunda nombra el primero no iba para ningún lado, obtuvo el beneficio de los votos, todo muy bien. Ya casi antes de llegar al gobierno, señalaste vos, que yo para mí, no hay que perder de vista por los sucesos que van a venir, señalaste la idea del autogolpe, observando lo que pasaba en Bolivia, atención, el movimiento que hoy está haciendo la cámpora. Después vimos una sucesión de hechos donde no terminaba de quedar claro y volvíamos al inicio, papá y mamá separados, cuando papá me dice que no, voy a buscar el sí a mamá, y así, digo, así todos los funcionarios de gobierno, poniéndolo a esto, sumando la idea de que la cantidad de fichas que conectan todo esto hacen que de repente, durante buena parte de los primeros pasos de la gestión, había funcionarios que no eran nombrados porque o le correspondían a masa o era del sector de las organizaciones sociales o le correspondía a la cámpora o era de los gobernadores, entonces tuvimos todo un armado que pegó de lleno cuando llegó la pandemia, me parece que la ruptura ya se dio hace tiempo todavía, hay comunicadores kirchneristas que están tratando de armar esto, que es un desbarajuste total en cuanto al intercambio pistolar después de la derrota en las elecciones y todos los días nos quieren dar como una pauta de que esto no se rompió, que en realidad hay... Esto está completamente roto, el tema es a dónde vamos con esta cantidad de pedazos. Esto está completamente roto y acá hay dos problemas. En esa secuencia que vos bien relataste, se nota algo. Cristina no ganó por mérito propio ni por la genialidad de Alberto. Cristina ganó porque Macri perdió, esa es la verdad. Digamos, acá hay más un repudio a Macri en la elección, un repudio de un porcentaje importante que un afán de votar a Cristina o a Alberto. Y si vos ves la situación actual, junto por el cambio, no ha hecho demasiado mérito para estar donde está y lo que se ve es que muy probablemente gane las elecciones, sea cual sea el candidato, simplemente porque nadie soporta más esto. Es decir, es como una sensación de que vamos hacia el próximo para sacarnos de encima el actual. Ese es el primer problema. Es decir, acá insistimos en lo mismo siempre, no hay proyecto, la gente no está votando en ningún proyecto, acá no hay un plan de salida, acá dicen, bueno, sacame esta porquería de encima porque no se aguanta más. Y entonces, por ejemplo, ahora Macri aparece como rehabilitado simplemente porque, como dijo Perón, no es que nosotros éramos buenos, sino que los que vieron de fuera, malo que... Y lo mismo pasa con otros personajes. Vos fíjate, el problema que tiene frente de todos ahora es ¿quién puede encabezar un proceso de unidad? Porque la única chance es ir todos juntos y que del otro lado vaya Macri. ¿Entendés? Es decir, volvemos a este porque si no viene Macri. O sea, es la única chance que les queda. Si va a la recta se acabó la historia, gana caminando. Cualquiera que vaya al lugar de Macri, gana caminando. Por ahí Bullrich podría ser un problema. Vos decís que no importa lo que pase en la oposición, con esta misma lógica que hace dos años Macri perdió la elección y no la ganó Cristina, ¿podría perder Alberto, Cristina, Scioli o quien sea ante un candidato de la oposición? ¿Así de simple? Así de una. Lo único que tiene que hacer la oposición es no hacer macanas. Es lo único que tiene que hacer. Tiene que hacer la gran Cristina. O sea, tiene que pensar en cómo llegas con toda la fuerza junta para hacerse votar. Eso es todo. ¿Y Cristina cuál fue su genialidad? La genialidad fue si vos yo sola no alcanza, si van los otros no tampoco. Entonces contémonos todos y ahí surgió el asunto Alberto. Entonces acá el problema de la oposición ¿cuál es? Es ese. No hacer ninguna macana antes de las elecciones y elegir un candidato que más o menos arrastre a un porcentaje de gente. Ahí el problema lo tienen por derecha, el problema lo tienen con Sperd Milley y vos fíjate que los medios de comunicación sobre todo la nación, sobre todo ¿cómo se llama? Los medios afines al mundo liberal han empezado a girar en torno a los libertarios. Ha habido mucha crítica sobre Milley y Sperd por no votar a favor del acuerdo con el Fondo Monetario. La idea de que no, bueno, pará. Incluso hasta López Murphy la le digo. Eso, no podés dejar al país en default, no podés... Es más, de hecho, una entrevista que les hace María Álvaro Santillán en un panel que se arma en el cual está de un lado Solano y del otro lado Sperd. Y la idea del panel era dejarlos como los extremistas que violentaban la posibilidad de que el país se ordene. Entonces, guarda que acá ahora empieza la elección de candidato. Y la elección de candidato más, digamos, más potable para ganarle al kirchnerismo es la reta. El problema es que la reta te fuga votos por derecha. Paradójicamente. Te fuga... Y aún es más fácil contener Milley, Sperd y compañía si el candidato es Macri. Ahora, si el candidato es Macri te polariza todo el otro enfrente. O sea, te polariza el frente de todos. Y eso beneficia a Cristina o algún candidato de Cristina. En este escenario lo más probable uno podría pensar sería lo siguiente. Un escenario en el cual la reta va por un lado y, bueno, habría que ver, viste que en la Argentina nadie está quemado del todo, ¿qué pasa con César? ¿Qué pasa? Que ha asumido el rol del primer ministro de gobierno. Es decir, el tipo que ordena la política. Sí. Ahora, a ver, esto que vos estás señalando en algún momento también se leyó en la primera vuelta en la definitoria y en un hipotético balotaje. Y es que uno observa, mirá, hoy estuvimos hablando, estuvimos viendo un poco la relación de Chile, ¿no? Que en la interna ordenan el espacio. A veces de ahí se catapulta la conformación de toda esa estructura que ya son dos frentes. Acá no estamos hablando de partido. Acá la lógica del radicalismo de volver a poner la lista tres está absolutamente perimido más allá del interés de Morales, ¿no? Sino que jugar dentro del frente con más presencia electoral. Pero una vez que se ordene eso, lo que termina pasando es que la sociedad va hacia los extremos, pero en el balotaje terminan buscando los centros. Con lo cual, esa figura masa y la reta, esa contradicción, si se quiere, son amigos, son casi parientes entre ambos. No terminan jugando más que con quién te juntaste vos y a quién le dijiste que sí vos. Es esto nada más. Nada más. Acá no hay plan, no hay programa. Y es más, en el caso de la reta, es interesante porque la reta, si vos querés, acá hay dos tipos que sintetizan dos argentinas que no pueden funcionar y que la historia está demostrando eso, pero que sintetizan dos argentinas. Cristina y Macri. Sí. O sea, los dos quieren hacer algo con la Argentina. ¿Sí? Confusamente o no confusamente, como residuo de lo que va pasando en el caso de Cristina, con una cierta perspectiva un poco más clara, si vos querés, como el caso de Macri, de alguna manera sintetizan eso. Por eso polarizan. Ahora, después las fuerzas sociales se asustan de esa polarización y van hacia el centro. Acordate de lo que hemos hablado siempre del pantano argentino. Sí. Cristina y Macri son los bordes del pantano. Ajá. En cambio, Massa y la reta están en el centro del pantano. Vos fijate que ninguno de dos anima a hacer nada sustantivamente importante. Massa es el hombre del departamento de Estado, eso está muy claro. Podría competir con Macri, no lo hace. No lo hace porque Macri tiene mejores vínculos con el departamento de Estado. Porque tiene mejores vínculos y sobre todo porque la estrategia de Massa nunca ha sido esa. La estrategia de Massa es vamos a correr por este lado, es decir, por el lado del peronismo que le da volumen. Claro, obvio, obvio. Si no, Massa no tiene... Ahora, vos fijate cómo se juntan en el medio, es decir, la reta, un tipo que tiene, por un lado un tipo que está con cualquiera y no tiene demasiada perspectiva. Más que el hecho de que sabe que hay que ir hacia Estados Unidos, hay que hacer el ajuste, es un centro derechista tranquilo, Massa, sin mucha vuelta. Si vos querés es la derecha del frente de todos. En cambio, la reta es más bien el centro de puntos por el cambio. Pero la perspectiva es la misma porque la reta no se plantea ninguna cosa radical, simplemente quiere tener una especie de municipalidad de alcance nacional. Vamos a hacer una serie de transformaciones muy módicas. Entonces, es más, la reta representa mejor que nadie lo que del lado del kirchnerismo es el vamos viendo y del lado del macrismo es el paso a paso, ese gradualismo. La reta introduce muchas cosas con una perspectiva en la cual vos no te, cuando te terminás de dar cuenta ya te abrochó. los docentes de la ciudad de Buenos Aires saben mucho de esto. Entonces, vamos hacia una especie de centro político donde la tarea más difícil la tiene Massa, pero bueno, esta situación lo ha reflotado porque Alberto no va a ser jefe de ninguna campaña. sobre la discusión de Cristian. El gran problema por lo menos que se plantea para mí ya desde, a ver, con cero expectativas sobre lo que se podía anunciar, pero con una clara dirección ya en la apertura de sesiones ordinarias es, de acá dentro de dos años está tu cubo. Acá no cambia nada, no hay reforma de nada, no hay discusiones de absolutamente nada, hay que perder el tiempo. Digamos, vamos a decirlo concretamente, si alguno todavía está con cierta expectativa, lamento pinchárselas, pincharle el globito, sea el color del globito que hayan decidido, el tema es seguir en el status quo. La pregunta es, ¿cómo sostiene la población el status quo? Porque digo, hay cosas que aunque la izquierda diga no reformemos nada, sigamos así, la realidad es que nosotros vamos a un camino donde la única manera de conseguir trabajo es estar cerca del Estado, cerca de algún puntero que te lleve hacia el Estado, no se genera ningún tipo de proyectos digamos que cambien, no hay una expectativa mundial de que acá sobrevuelen nada, ningún beneficio, digo, es realmente un encierro constante y eso para mí viene llevando a la población una carga muy pesada y es, si vos no tenés dirigentes que te planteen un proyecto a mediano o largo plazo, la verdad que la existencia cotidiana es muy difícil de sobrellevarla. Bueno, hemos graficado esto con la imagen del pantano argentino y también con la imagen de la rana, ¿te acordás? Que siempre hablamos de la rana que la van subiendo, bueno, y es esto, entonces hay un punto en el cual vos te preguntás, bueno, pero algún límite tiene que haber, no podemos quedar tan bajo y guarda con que yo he venido señalando hace rato que estamos ante un nuevo equilibrio, es decir, por la décima parte de lo que pasó durante la pandemia o si vos querés la secuencia final del gobierno Macri, pandemia, de la rana por los aires. Y por la décima parte de lo que hizo Menem en los años 60 tuviste el cordobazo. Y el resultado es que acá hay otro equilibrio, o sea, ¿quiénes son los que encabezan la lucha social en los 70? Y la encabezan básicamente los obreros mejor pagos del país, hoy los obreros mejor pagos del país hace 20 años que no los ves. No los ves por ningún lado. ¿Quiénes serían? Y la cosa porque se sienten... Y por ejemplo los obreros industriales bajo convenio. ¿Son los mejores pagos? Los mejores pagos. Los obreros industriales bajo convenio, los automotrices, los metalúrgicos, pensá, los neumáticos. Bueno, se mueven un poco y ganan. Los aceiteros, pensá, ¿a vos te parece que vas a tener ahí una vanguardia proletaria dispuesta a romper todo y no? ¿Y camioneros dónde están? Es la misma, camioneros es la misma. Ah, no. Pueden estar más hacia el centro de las EGT y por lo tanto más engordados o menos engordados porque han llegado recién, que son aceiteros, petróleos, ¿cómo se llama? Neumáticos, han llegado recién a ese lugar y entonces son más activos. Pero hay otro que hace mucho tiempo que hay automotrices que están ahí desde los años 70. Entonces, frente a eso tenés una masa gigantesca de población que solo se mueve cuando se quiebra el Estado y vos fijate que acá todo el mundo juega a que el Estado no quiebre, es decir, que el Estado siga dando lo que tiene que dar para mantener a esa población. Mientras eso sucede, grandes explosiones no vas a tener, vas a tener contratiempos electorales, no tenés plata, perdiste la elección. Ahora, si la magnitud de la población sostenida bajo esta forma siente que ya no tiene más que ver en la vida, explota y entonces ahí no tenés un problema electoral, tenés un 2001. Toda la clase política aprendió mucho del 2001. Nadie quiere otro 2001. Entonces, ¿cuál es el escenario que está por delante? La posibilidad de otro 2001. Bueno, ¿esa posibilidad existe? Yo creo que sí en la medida en que tarde o temprano esto va a resultar insoportable incluso para para gente que tiene menos pretensiones que los que tenían los mismos sobrevios en la arca de 70? Pero, por ahora no estaría pasando. Vos ya comentaste que no preside la sesión, que no se va a ser presente para mostrar la cara de la derrota. El tema es si ya están alineados los gobernadores para darle la media sesión restante. Sí, sí, ya están, ya están, ya están. Era más difícil hacerlo pasar sobre un gran espacio de la cámpora en diputados que en el Senado con todos los mini gobernadores. ¿Qué demostró la cámpora en diputados? Que no es nada. La cámpora no existe. O sea, es, como dice así, es una gran agencia de colocaciones. Toda la discusión con la cámpora es si Alberto se va a animar a rajarlos a todos, pero no parece que vaya a pasar eso. y bueno, hay muchos que, hay muchos. Es el acuerdo con Maza y a ver, poné un gobernador que vos quieras, dejale a Cristina en la matanza de algunos municipios de Conurbano y ya está. Y te digo que si Cristina cierra con eso es un arreglo módico. ¿Entendés? Ahora, ¿Cristina tiene pretensión a otra cosa? Ahora, ¿Cristina va a ir a romper el frente de todo? No creo, ya lo tendría que haber hecho. No creo. Va a seguir en esta posición. Dejame la caja, negociemos un lugar, la provincia de Buenos Aires, si no es la provincia de Buenos Aires, algunos municipios y se acabó. Hoy por hoy es así. La semana que viene la seguimos, ¿te parece? Dale, un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, chau.